Mi gente querida, mi gente hermosa, John Eblon TV Show una vez más por aquí por el canal ya somos casi 6 mil suscriptores así que si tú eres un espectador nuevo que entró ahora al canal por esta noticia Giuliani tú y yo les recomendamos a esos espectadores que se suscriban al canal para que disfruten de mucho contenido diferente a los demás que se suben aquí en esta plataforma así que suscríbete ahora regalan un like y comparte el contenido y de paso deja tu comentario ahí abajo en la caja de los comentarios Giuliani tú sabes que aquí en la república dominicana supuestamente ahora el VIH se ha expandido más o sea que los médicos los reales doctores han descubierto de que ahora la la enfermedad se ha expandido más y adivina en qué provincia es que está más expandido supuestamente entre comillas el VIH ¿En cuál? Supuestamente di que en Igüey escuché algo así sobre un hospital que estaba lleno de gente con el VIH Supuestamente di que tres mil y pico de pacientes han descubierto que hay con VIH solamente en la provincia de Igüey pero algo raro y algo extraño como una falsa alarma porque nuestro presidente de la República Dominicana el señor Luis Abinader estuvo hablando en el día de ayer lunes informando de que eso es que eso es fact ¿Me entiendes? Que eso es erónico, que eso es mentira, eso es una falsa alarma que sí se descubrieron varios casos pero que fue en el 2019 que eso es viejo que lo que se han descubierto ahora que eso es una falsa alarma, que eso es mentira ¿Me entiendes? Y yo digo que es verdad y adivina cuáles personas son que están más infestadas con el virus ¿Cuáles? Tú no sabes Coméntame ahí abajo tú, coméntame ahí abajo ¿Cuáles personas es que están más infestadas supuestamente con VIH? Pero es que yo no entiendo esa pregunta ¿Cuáles personas? Yo te pregunto que cuáles personas para ti es que están más infestadas con VIH porque eso salió en varios noticieros ¿Me entiendes? Tú y yo es que estamos dándole la noticia ahora a ese público tan hermoso que está ahí en pantalla viéndonos que lo amamos nosotros Un aplauso para ese público Hermoso, público lindo Hermoso, oíte, ese público hermoso, Giuliani La persona con más infestadas supuestamente, entre comillas vuelvo y reitero, son supuestamente de que los venezolanos y los haitianos ¿Tú no sabías eso? Perdón Escúchame que estoy media mala en la gripe No, no, entonces tú no tienes que decirlo Eso se nota Eso se nota Eso se nota Así que comenten ahí abajo que a ella se le nota de que está media malita o enfermita porque malita ha sido ella desde que nació Pero sigue Bueno ¿Qué te digo? Lo que tenemos que cuidarnos Cuidarnos no Cuidarse ellos Que ellos lo que andan bloqueando Tú y yo andamos bloqueando Si, o tú andas bloqueando Ponte clara Porque yo no sé si tú andas bloqueando No, yo no ando bloqueando Pero cuando uno va a hablar De personas Uno de personas Verdad también Uno se tiene que incluir Uno se tiene que incluir Pero tú te tienes que incluir Lo que más es cuando tú andas en la calle Haciendo y deshaciendo Y cogiendo y dejando Claro Ahí lo que tienes que incluirte Pero tú estando tranquila en tu casa A ti no te va a llegar una enfermedad Estando tranquila en tu casa Al menos de que yo te la traiga O viceversa ¿Me está entendiendo? Y yo no ando en malocoro Ni ando bloqueando tampoco Entonces Esa persona Giuliani Que andan Que tú lo ves los domingos A las 12 de la noche A las 3 de la mañana Que salen Supuestamente De una discoteca Cogiendo y dejando Teniendo Su mujer acotada en su casa Muchas veces ¿Eh? Teniendo a su mujer acotada en su casa Salen de la discoteca A las 3 a las 4 de la mañana Giuliani A buscar de que cuero De que de que de que Allí que se juntan 3 cueros Allí que se juntan 4 cueros A comerse De que déjame yo ir a echar un voladito Y después coge para mi casa Upre echar Vaciadito ¿Me entiendes? Y ahí es que llegan las enfermedades Y también viceversa La mujer también Muchas veces Están en cualquier lugar Compartiendo con amigos Con amigas Y se van en malocoro Y también llevan la enfermedad a su casa Entonces Esa persona Que andan Cogiendo Y dejando Ellos son los que tienen que cuidarse Que para eso existen Protetores Los gorritos Entonces En este caso Sin gorritos No hay cumpleaños Lamentablemente Y no solamente Dique el VIH Giuliani Ellos hay pilas de enfermedades Que no es nada más el VIH ¿Me entiendes? El VIH que la gente le tiene miedo Porque supuestamente Dique que mata Pero hay muchísimas enfermedades Ahí está la gonorrea Ahí está el papiloma humano Ahí hay pilas de enfermedades ¿Me entiendes? Que uno tiene que cuidarse en sí No es nada más Dique 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 Porque fulana tiene el VIH Y vamos a cuidar de fulana Y tú sabes con quién fulana ha hecho O fulano con quién ha hecho ¿Eh? Y así es que se va haciendo la cadena Y se va produciendo Y produciéndose mal Reproduciéndose y reproduciéndose mal Eso te iba a decir Que hay veces Que uno está tranquilo en su casa Su pareja Que hace un malo coro Y se verse el hombre La mujer Y vienen y se lo pegan a su pareja Y después está uno con la cabeza loca Y dice ¿De dónde se me pegó esto? Si yo estoy tranquilo y todo Exactamente Y es por eso La maldad Mi consejo es Que se cuiden más Que no todo lo que brilla es oro Porque yo también ¿No te acuerdas? Que vimos una entrevista De los muchachos Eso es lo que te iba a decir a ti ahora Fijaoslo Como decían los chamajitos antes Que pa' yo ir con palo Pa' yo ir con palo Entonces Julian Y eso es lo que yo te iba a decir a ti Que si te acuerdas de esa tipa Que salió vociferando De que ella se ha enfermado A más de 300 hombres Eso fue lo que ella Dejo dicho Y un orgullo Si un orgullo Pero te digo que eso era un reality show Eso no era real No era real Eso era un reality show Como pa' que la gente Tuviera conciencia Tuviera conciencia Y se cuidara más De toda la enfermedad que hay en la calle ¿Me entiendes? Pero ese reality show Despertó a muchas personas Y puso a muchos hombres A coger pa' clinic y pa' hospital A hacerse prueba Oíste Porque ella lo dijo a sí mismo Que ella primero le daba cotorra al hombre ¿Me entiendes? Pa' que el hombre vaya soltándose Y ya luego que el hombre entonces Entraba Ella entonces Con su inteligencia supuestamente Le quitaba el gorrito Se lo enchuflaba Inflaba A sí mismo Sin gorrito Y ya el tipo supuestamente Te lo ha cogido Entonces Imagínate en ese caso De que ese tipo Juliani Tuviera su mujer Tuviera su familia Tuviera sus hijos Eh Llevando una enfermedad A su casa Por Por Vamos a decirlo Por Por 20 O 15 minutos De un gusto Bueno Que te digo en ese caso Que de eso es que uno Tiene que cuidarse Y no nada más uno ¿Me entiendes? Todo el mundo Y más usted 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 que me está viendo Que seguramente Seguramente usted Porque cogió un gusto De 15 o 20 minutos Usted lleva a su casa Una enfermedad de pinga Oye Entonces Se trate de cuidarse Y si usted va a hacer alguna loquera O lo que sea Póngase gorrito Dice que no Que a mí no me gusta Como cosa Como cosa Y así Y así Vamos a decir No se me voy a decir Dice esto También La enfermedad Ya no se ve en la cara Tú déjame decirte Escúchame Tú lo ves lo más lindo Que tú lo veas Y tú supiste No te dejas hablar a nadie Claro Una vaina chula Dale un like Y de paso comenta Y es mi mito de paso Porque todo es gratis No te vamos a cobrar nada Tú te suscribes Y comparte este contenido En todos tus grupos Ya sea grupo de WhatsApp De Telegram De Facebook En cualquier grupo que tú estés Tú agarres y lo compartes Hasta en un grupo Que ustedes estén sentados Así entre 4 Entre 5 5, 4, 6 amiguitos Que estén así sentados Jalando jucas Miren a Johnny Bluntv Vamos a verte tipo Mira compártelo Mándaselo a fulano Mándaselo a fulano Y así crecemos más Ya somos casi 6 mil suscriptores Falta poco Así que suscríbete ahora Suscríbete 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 Antes de que te lamente De no haberte suscribido En este canal Tan maravilloso Que subo contenido Diferente a los demás Y de paso Cualquier antojos Que se te ofrecas Cualquier antojitos Cualquier aperitivos Ahí está Los Patelitos de Giuliani De pollos Jamón y queso Y carne molida Solamente A 180 el platos ¿Eh? Para consumidores En caso de que tú No tengas los 180 Para el plato Que trae 10 patelitos Usted agarra Y va a su colmado Más cercano Y usted lo va a comprar A 15 pesos La unidad Y se va a desayunar ¿Eh? Con esos patelitos Ya saben Jamón y queso El platico Es 1,5 Para que sepan El de jamón y queso Por el de pollo Es 180 Y carne molida 180 Pero en caso de Giuliani Que esa persona No tenga los 180 Para comprar el plato Que traen 10 patelitos Del ingrediente Que ellos deseen Entonces ellos Pueden ir al colmado Más cercano Y preguntar Por los patelitos De Giuliani Y dar solamente Y dar solamente Por cualquier ingrediente Ya sea pollo Carne molida O jamón y queso Da 15 pesos 15 pesos 15 pesos En cualquier colmado Que usted vea Más cercano Usted se levanta Por la mañana De su cama Y dice Déjame desayunarme Con los patelitos De Giuliani Mira un patelito Tenga Ya Normal Bueno mi gente Así es Frenen A su colmado Más cercano A comerse sus Pastelitos Me lo gané fácil En ese contenido Porque ese hombre Se devolvó hablando Y no me debo expresarme Ay que bueno Que tú sabes Que aquí Nosotros nos roncamos Y nada Mi consejo Para esos jóvenes Que andan durísimos En la calle Que lo noto medio preocupado Ahora Tú me entiendes Lo que hagan Arruzay En la calle Lo noto preocupado Ay Dios mío Papá Dios El Señor reprenda El diablo Dios mío El Señor reprenda Aleje Me da esta penita En verdad Tú sabes Porque somos humanos Y puede ser Como tú dices Que tú te tranquilo O yo te tranquila Y hay veces Que las parejas son palomas Y vienen Unos tranquilos Tú sabes A pegarle eso a uno Claro Eso no es algo de burlar Pero Me curo Con estos menorcitos Y estas menorcitas Que andan durísimos Que seguro Tienen que hacerse Andar haciéndose Esas pruebas Es rapidísimo Porque es que No se controlan Lo mejor de la vida Es la tranquilidad Lo mejor de la vida Es la tranquilidad Es estar tranquilo Usted está seguro Y quitado de todo Así que mi consejo Es que se cuiden más Y dejen la vagabondería Que hay demasiadas enfermedades No solo esa Nos enfocamos un poco más En esa Porque En realidad Es muy difícil Esa situación No, no, no Y si es como dicen Porque también Muchas veces Giuliani Los presidentes Para no dañar La reputación Del país Lo enconden Enconden muchas cosas ¿Me entiendes? Porque tú sabes Que a la hora en punto Que se publicó esto De cuánto hay infectado Con ese virus Muchos turistas Que vienen de países Por allá A turistear para acá Para la República Dominicana Cogen miedo ¿Me entiendes? Hay muchos también Que tienen su mujer aquí Y ellos están para allá Trabajando Y vienen cada vez Sí, de cada año un día ¿Me entiendes? Entendiendo Entonces tienen miedo Que fácilmente Que ellos escuchan Esta noticia De todos estos pacientes Que hay infectados Cuando vienen a ver Le mandan a hacer pruebas A su esposa De una vez ¿Me entiendes? Claro Porque uno no anda en eso No, y que el VIH Eso Lo tenían como muy escondido Tú sabes Sí, es lo que te digo a ti Pero yo siempre he asistido Y ahora que explotó la bomba Quieren como tapar la cosa Exacto Eso anda durísimo En verdad Exacto Entonces mi gente Consejo de Yone Blon TV Para usted Que anda duro en la calle Diga que usted Si es un ripio alegre Les recomiendo Que si usted va a cometer Cualquier loquera Protéjase Que protegese Eso no cuesta nada Protéjase Para que usted a su casa Si es que usted tiene familia Porque si usted es hijo del diablo Si usted no tiene familia No importa Hágalo como le de su maldita gana Pero si usted tiene una mujer en su casa Que lo espera Y sus mujeres tranquilas No anden malocoro No anden disparate ni nada Trate de protegerse Si es que usted piensa En hacerle malocoro Ahora, si usted es un hombre Que usted se considera un hombre De su casa Usted ni va a pensar Hacerle malocoro a su esposa Oye Y tengan algo en cuenta Ojo con esto Que las enfermedades No se ven en la cara Una gente Que a usted le guste O que a usted le guste No le va a decir Mira yo estoy enfermo Protéjate conmigo No Para hacerte la maldad Ya se te va Tú sabes A poner así De inmediatamente Fuapiti Ven Dame ¿Me entiendes? Porque está enfermo Y lo que quiere es involucrarte a ti también Esto es Johnny Blunt y Bicho Para el mundo entero ¡Arre! Po, po, po